¡Buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Es el segundo capítulo! ¡El segundo capítulo emocionante de Gaulet! ¡Buenas! ¡Muy buenas! Si puedo haberme caído en el anterior capítulo pero son problemas técnicos. A ver si puedo grabarlo entero. ¡Buenas! ¡A ver si suele! Pero todo hay que decir que no pasa nada porque se va a subir con mi misión. Bueno, ya lo habrán visto. Bueno, hay que ya lo habrán visto. Eh, me pagano. Exacto. Este capítulo ya será con la doble misión, ¿vale? Será con la doble misión, exacto. Quería decir eso, pero eso me ha salido el otro. Dale a intro. Bueno, pues vamos a empezar ya el segundo capítulo. Ya empezaremos dando hostias. Así que, señores, empezamos ya. Vamos ya. Toril quiere unirse a la partida, dice. Somos cuatro, no podemos más. Venga, continuar. Ya somos cuatro. Ya, ya, no sé ya. Venga. Ah, está cargando. Empezamos fuerte, ¿eh? Ya te digo, ¿eh? Mola, mola. Venga, va. Cuidao que hay comida en el centro. Hay que tener un poco cuidado para que no nos pase como nos pasó. Que dejamos a la gente retrasar y se murió. Sí. Sí, no quiero saber quién era. ¿Eh? La abuela que te dio por culpa vuestra. ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¡Oh, la barbú! ¡Ay, Dios mío! Esas pumbas son mortales, tío. Ya ves, te encanta de esas pumbas. ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh, bú! La baja es a la persona que tiene mucho... ¡Ah, padeo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Me di a vida! Eh, que me estás dando a mí, tío. ¡A bombas! ¡A la bomba! ¡A la bomba! ¡A la bomba! ¡A la bomba! ¡Ah, tío, te puedo dar! ¡Ayudadme, cabrones! ¿Sabéis que estoy yo solo? ¡Voy, voy, voy! ¡Qué cabrones! ¡Pero queréis bajar! ¡Pero queréis bajar! ¡Mierda, tío! ¡Pero soy un elfo que soy un alquero que... ¡Este es el monte que ya! Estoy yo cagando. ¡Y hacia abajo! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Uff! ¡Esto que impostos está! ¡Bueno! ¡Ya está! ¡Hay comida abajo por quien lo quiera! ¡Ya! ¡Yo! ¡He tomado mal! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Eh! ¡Has caído apelado! Es que aquí hay comida, aquí hay comida. Pa' mí, pa' mí, pa' mí. Venga, cójala. Es que esté peor, vale. Después no sé si hay comida, eh. ¿Ya está? ¿Ya hemos terminado la pantalla? Si. ¡Nivel completado! ¿Aquí lo ha hecho mejor? Yo no. Siempre es normal. Siempre es normal. Siempre es normal. Es un ladronzuelo. Capítulo completado. A mí el mago no me gusta. Capítulo completado, ¿veis? Ahora ya se terminó el capítulo. Ahora sí que... Si salimos del juego y volvemos a entrar... Este capítulo lo tenemos pasado. Sí, sí que es verdad. Ahora vamos a la zona de espera. Entonces, ahora ya podremos comprar cosillas, ¿no? Claro. Ahora es cuando sale. Ya para poder comprar. Hazme un prestamillo, anda. ¿Y dónde compramos? ¿Al tío este? Aquí, aquí, tienda. A ver, ¿qué es esto? Putas Ranadán. A ver, a ver. Tengo 8627 monedas. Y 8200. Y 8200. Y 8200. Bueno, los expertos. Que hablen los expertos. Chicos, ahora lo que tenéis que hacer es que el fito, ¿vale? Vaya siempre primero. Así que lo maten. Y vamos a recoger... Vamos a recoger a su moneda. Claro, pero yo tengo 4800. Vamos a ver. Esto no puede ser. Pero si eres una máquina. Es que tú tienes que estar adelante, ¿eh? Es que tienes que estar adelante. Vuelve el fantasma. Te vuelve etéreo. ¿Bu? Heteros. 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 Hacer. Anillos de hielo. Hacer. Hacer. a la gárgola demoniaca para que luche por ti yo voy a pillar las botas de rana dan que me mejora la velocidad equipar en yo también lb congela a los enemigos que estén dentro del radio como como la equipa le das a equipar y pone donde la quieres poner en el lb o en rb a mí me ha salido sí cuando la ha comprado ahora quiero ver la equipación es he cogido la bota de rasgo de fuego 12.000 que impuesta es aumenta tu velocidad de movimiento y deja atrás de ti un rastro de fuego que quema y realiza a tus enemigos esa es buena vale ya está ya no hay más pasta sí sí yo me he quedado a ver esperate esperate que yo puedo coger algo creo de aquí yo lo tengo en el pack me parece ah no ya lo tengo un momento voy a coger otra cosa y ya está pues esto congela a todos los enemigos que estén dentro del radio de quien lo lanza se vuelve etéreo pues este es el de etérea a ti igual sería mejor la bota de rasgo de fuego que hacer más pupita no se me ve el casco tío por qué no se me ve el casco no se me ve el casco no se me ve no peres no peres que no me pego el pe te pego eh te pego que tú no me das y yo te pego mira tengo casco tu 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 tengo casco a mí no me llegaba para nada a mí ya no me llegaba para nada no mira en equipación en equipación si puedes comprar si puedes comprar tienes tres mil puedes comprar las botas por ejemplo claro que te dan velocidad pero no iba a coger las de fuego mira mira la de fuego no puedes o te ahorras el dinero te lo guardas para el próximo o o no puedes y vais todos mejorados menos yo o no claro lo que tú quieras en equipación puedes ponerte cosillas pero son muy cargas tío en equipación o por lo menos jodí yo he encontrado la capa tengo la capa mirar mirar yo no me puedo poner ninguna capa mola un huevo parece una ala macho ah no puedo hacerlo tío yo tampoco tengo una yo no tengo una no me deja eh yo no tengo capa en equipación que es el normal no si equipación tu bajas al menú y el modo de juicio no yo ah vale es que pone difícil normal equipado normal difícil e injusto esos son los niveles y si bajas más a lo mejor tienes algo no no tengo nada más no yo tenía yo tenía debajo de lo de injusto tengo un icono que es la capa que es la que tengo puesta muy buenas hola muy buenas a todos perdón por el corte hasta que ha habido una caída de conexión de tensión lo siento lo siento chicos he tenido un problema con la conexión vamos 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 que no vamos hasta que no entre el que tiene que entrar primero no me dejáis quitados de en medio coño si no me dejan no puedo entrar si no me dejan no puedo entrar te hemos vetado te hemos vetado obstruyendo la salida por la entrada si no se ocupas dinero dinero gumio 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 a mi no no rompáis todos los barriles que hay que ponerlo ahí uno es para hacer un truco Si no lo activa no flota, no, no lo actives, no lo actives aún, espera. Que jodido, que jodido, que ahí casi me mata yo. Espera, es que te has cruzado. ¿Que me ha cruzado? Yo que lo cojo y veo que... A GUMEO, GUMEO. Me he estado disparando. ¿Queréis bajar? A saquear, a saquear, a saquear. Me ha salido mal el GUMEO, me lo ha quitado toda la Valkyria. Si. No te preocupes, ya es monedilla. Cabrón, que la has encendido. Me ha hecho lo mismo antes. Que me la has encendido. Que cabrón. Hala, es sin nada. Eh, que os dejéis monedillas. Que cabrón. Que que lo ha hecho, macho. Que tal, que quiero al oro, hombre. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Vale, yo a vosotros me cargo a estos. Vale. Ah, ya está. Que mal voy. Ya que voy. Tiritiritiritiritiritiritiritiritirit. ¿Se entiende ahí haciendo el tonto? Pues me estaba cargando a los arqueros que os mataban. Vale, coge comida. Dos más. Toma, pilla comida. Yo... Yo vigilo. El dinero. Yo vigilo el dinero. Esto no me mola. No me mola. Me estés quitando el perugumio, eh. No vale. He aprendido de ti. Vais a cobrar, vais a cobrar, vais a cobrar, ahí tiene doma, tú metelo todo eh, no le dicen nada, no le deja nada esta mujer, esta mujer no, mira, ya están los grumis, míralo, 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 ya van como por él, ahí tampoco dejo nada, yo aquí pegándome con todos, ahí van esta bombita, ahí la llave y abrimos esto, y yo pongo aquí la bomba a ver cuánto habrás, cuando habráis, yo tengo llave yo, ya no tengo, placa, ya no hay nada para romper ahí, para, híjala, 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 ¿Qué es eso, Mora? Yo no quiero sacotas. Ayuda, ayuda, que me queda poca vida, ayudarme, me queda poca vida. Hostia, necesito vida urgente ya, eh, pero urgente. La vida esa para mí. Abrirme la puerta, ya está, yo sigo corriendo. Allá voy, piti, 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 piti. Venga, ya está. Muertos. Venga, hombre, deja paso. Comió, 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 comió. Haciendo vueltas contra la pared. A eso del grumo hay que, hay que ayudarnos, porque si luego otro no se puede comprar nada porque no tiene grumios, mira ahí, ahí, coger, coger grumios, coger, sí, coge tú, sí, ya está, la choriza. El guapo. La deja, comida, hombre. Mira que me voy y te dejo aquí los bichos. Pero si tenéis la vida llena, ¿qué me estás contando? Pero qué, qué, el oro. El oro, no ha dejado ni a tu marido, eh, avariciosa. A mi marido, a mi marido que le peten, ¿sabes? Vale, el amor. El amor, como te quiere. Comida para mí, eh. Como te quiere tu mujer. Sí, sí. Ahora mismo no hay marido Ahora te lo quitas Comida, 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 para mí, para mí Aquí arriba Voy, voy, voy O para quien la pille Yo estoy a tope Uf, menos mal Está menos, menos Cuidado, cuidado, cuidado Las pociones para que... Para hacer lo de las... Esto Qué bueno Me he hecho una S Me he hecho una S Ah, me ha cogeo La puta Ven aquí, ¿qué vas a cobrar? Ven aquí Bueno, ese es lo que me interesa Que viena por mí, que viena por mí Toma, me lo cargué Ah, grumio, grumio El que decía, ¿sabes? Ah, no me dejes nada, yo tampoco Ahí hay grumio Ya está, pues toma Aquí hay una pared falsa, cuidado, eh Necesito, necesito comida Necesito comida Cuidado, que va a flotar Cuidado Ahí No me he quitado la poción Me habéis quitado sin... Me habéis quitado hasta la comida, tío No, 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 perdón Pero, ¿qué chorizo que sois? Me habéis dejado hasta sin comida No, yo he dejado... He cogido una de comida Que estaba ya al límite Hay que ir por aquí ¿Qué me estáis cortando? Ya, ya Sí, sí Por allá Ya, ya, ya Abajo Mira, mira, mira con dos pociones que va Mira, mira, mira con dos pociones Y no tiene ni un... Y no tiene Esto es como un pelo de bajo a tus pies No, no lo enciendas Que a lo mejor es para algo Mierda, es verdad ¿Quién me está? Ay, 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 dónde estoy, dónde estoy Con el pierdo yo Lo he perdido yo solo Ay, 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 qué malo No, no, sí, palmo Ope, ope, ope Uy Aquí hay uno muere, muere espera, 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 por aquí por aquí, por aquí comida, comida oh, menos mal ves, ahora que más falta de comida es que, luego me decís a mi que lo cojo todo ¿eh? ahí hay comida ahí hay comida, comida ya me he cogido una el oro para mi el oro para mi que a ver al ala, me la he comido entero se las ha comido entero el fito no tengo ah, no tengo pociones tío, que putada, se gastan todas ay, yo tengo 3 pues, gasta las no tengo No, no tiene maestrías. Hostia que hacéis lo mismo el cabrón. Ya me ha matado. No puedo con todo tío, había muchos. Yo solo no puedo con todo. Yo tengo miedo. Mierda, ya me ha matado. Mírala. Tío, tranquilo que ya te he tirado. Me matas y viene la otra gomida. Es que vosotros tenéis que ir a por los arqueros. Los arqueros que disparan, esos tenéis que cogerlos vosotros. Que tenéis el poder de... A mí no me sienta, eh. Comida. Cuidado aquí, eh. Tenéis cuidado aquí. No pierdas nada. No pierdas nada. No pierdas nada. Perdona, aquí las otras dos no habéis dejado ni las pibas, ¿verdad? No, nada. No, nada. Ni las pibas no habéis dejado. Necesito comida, necesito comida. Ay, necesito comida, por favor, que voy a morir y no quiero morir. Aquí se va a abrir esto, ¿no? Ahí está. Mirad a ver si hay comida. Muy bien. Espera, espera, espera. Vamos a por aquí. Necesito comida. Espera, espera. Váyale. Ahora te dejo el oro. Coger el oro. Cogerlo, Karen. No, no, por aquí. No vayáis. Necesito comida. No, no, no. Estoy a las últimas. Yo ni me acerco. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Explosión! Explosión volcánica. Yo ni me acerco. Toma, panforma. Oh, cojo, cojo, cojo. Falta una, por aquí. Necesito comida. Ahí está, ahí está, ya la tengo. Coge comida, coge comida. Nosotros no hacemos el grumio. Joder, otra vez, tío, qué pesado. Encima que dejamos la comida vieja. Buah, comida de especifico a mí, eh. Sí, estás al puntito, eh. Estoy al puntito. Estoy llevando todos los palos de todos. ¿Quién tiene Neo, abre la puerta? Vamos. Joder. ¡No me lo he comido! Uy, yo tampoco. Sí, aquí tampoco. Uf. Capaz que fui súper lento, macho. De verdad. ¡Ayudarme! No ha matado tío, ayúdame, cabrones. Yo estoy a punto pa'l mar. Me lo pongo pa'l mar. Me lo pongo pa'l mar. ¿Pero qué hacía la otra cogiendo las figuras? ¿Quieres ir a matar? Y ayudar. Que hacía algo. Estoy a punto de morir. O sea, que yo me voy de aquí, pero cagamos, tío. Ay, que me van a matar. No, 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 no. Me lo pongo. No, 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 no. No quiero morir. No quiero morir. No puedo, no puedo con todos. ¡Cocorro! Ayúdame, cabrones. Ayúdame, cabrones. Sí, sí, vamos. Es que... Es que cabrón... Es muy bien que entre los huevos. 중국os S. Slipot Morales. Ay, que me he ido a matar. Ya me haonado, tío. ¡No mueras, zelphoOx. ¡No muera, zelphoo! ¡En todo! Ya, ya ha vuelto. ¡Ay ay ay, que lo agazo malo! Que lo agazo malo este. ¿Qué hacéis? Lo que hay que romper es esto. No puedo hacer milagros, ¿sabes? Hombre, yo creía que los magos hacían milagros. Vale, tengo una coja. La figura, la figura de la derecha, cogerla. Pero este no hace mago, no hace milagro. Tienes corriendo. Ya está. Oh, oh. Cuidado, cuidado. Coño, otro. La Valkyria no falla. Relentando, ¿sabes o qué? Oh, grumio, grumio. Bueno, pues sí, adelante. Vale, nivel completado. ¿Aguien ha ganado? Yo no. ¿Aguien ha ganado? ¿Yo? ¿Otra vez? ¿Yo? Sí, eres un grumio profesional. Yo he perdido todo. Oye, soy un elfo. Soy un elfo arquero, ¿qué quieres? Pareces más un elano, ¿eh? Un elfo. También. Eres un elano chorizo. Yo he perdido todo ahora mismo. ¿Qué más me ha ganado? Si bebes, no contestas. Joder, que mía. Lo tuyo es. Si ves oro, cógelo y no preguntes. Ya ves. Bien, chicos, ahora sí. Eh, ahora de ca… Eh, ahora de ca… ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Chicos, ahora quiero dejar de caer. Cuidado. ¡Qué vienes! ¡QUIDAAA! Quiera ir aquí arriba. La tengo que comer yo. No, pues le me ha quitado la comienta. No, la necesitaba yo también. Pues creo que es por aquí. ¡Corre! ¡Que viene! ¡Por aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ve! ¡Dos más! ¡Rápido! ¡Que voy, coño! ¡Rápido que viene el fantasma! ¡Que de venir! ¡Y a más matado! ¡A ti también! ¿Por qué no vienes? ¡Tú sí que no vienes! ¡Vale, bajale! ¡Uhh! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay aquí un malo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uy, cuánto gumio! ¡Pero mira, no me quieres dejar! ¡Pero si vas tú delante! ¿Y Sid? ¿Dónde estás? ¡Y te estás dejando gumio! ¡Llegaste más rápido que yo! ¡Coge, Sid! ¡Sí, coge! ¡Que viene, que viene! ¡Corred! ¡No os pareis, cabrones! ¡Vale! ¡Dejame la poción! ¡Dejame la poca! ¡Ya me ha quitado la poción! ¡Saltad por aquí! ¡Saltad por aquí! ¡Saltad por aquí! ¡Ya me he cogido la poción, eh! ¡Vale, rápido! ¡Que viene, que viene! ¡Aquí hay comida! ¡Comida! ¡Comida, comida, papi! ¡Uf! ¡Corre, que viene! ¡Comida! ¡Para adelante, para adelante! ¡Sí, tú no te dejes el oro, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala, llave! ¡Saltad por aquí! ¡Venga! ¡Cuidado de la puerta, la puerta! ¡Comida allá arriba! ¡Comida allá arriba! ¡Comida allá arriba! ¡Como, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Aiquí aquí! ¡Aquí aquí! ¡Comida, comida! ¡Corre! ¡Corre! ¡Como. ¡Avanza! ¿Qué hacéis? ¡Vamos! La han matado, tío. Se ha quedado peñado. No me he dado cuenta. Digo, ¿qué está cayendo disparando a la pared? Vale chicos, comida. ¿Quién necesita comida? ¿Quién necesita comida? Yo. Yo, yo. Y yo. Vamos, todos más. Coge. ¡Corre, que viene! Ya me la llevo yo. ¡Joder! ¡Corre! ¿Qué me ha dado, tío? Me está dando cuenta. ¡Corre, que viene! ¡Corre! Hay que recular. Hay que recular hasta que se para. ¡Recula, recula! ¡Recula! Es como que se vaya. Vale, ya está. Vamos, correr, 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 correr. Estoy jodido de vida, pero... Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Mi pie no está los negros. Mi pie no está los negros. Me habéis quitado la comida, tío. Qué cabrones. Y me han matado. Estaba yo muy jodido. La corona, la corona, la corona. Que me han quitado. La tengo. Me ha pillado. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Let's see if he can... Te he glumeado. Ya lo he visto, ya. Es jodido, no lo siente, eh. ¡Madre de Dios! Aquí está la llave, está la llave. ¡Ah! Ya, estoy intentando romper la llave. ¿Cuánto tiempo llevamos el capítulo? No lo sé. Yo ya dije hasta... 19 minutos. 19 minutos. Abro la puerta, abro la puerta. Hace el otro. Tengo una. Ya sé donde estoy, mucho muerto. Vale, ya está, ya está, ya está. Voy, voy, voy. Mucho muerto. Vida para mí. Vida para mí. Vida para mí. Necesito vida. En teoría, ya lo teníamos que haber pasado, joder. Aquí en la mesa. La mesa ahí. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Pua, a menos me ha hecho eso. ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Cabrón, ábrete! ¡Hija puta! ¡A grumiar, a grumiar! ¡Corriendo, que viene detrás, que viene detrás! ¡Y abro yo! ¡Vamos, corre! ¡A por el de la llave! ¡Que me vete! ¡Joder, cabrón! ¡Para llamar el contigo! ¡La tengo, la tengo! ¡Sí, sí, sí! ¡Terminamos esto! ¡Ale, ya me han matado! ¡Mata a otro! ¡Aguanta, que llega el elfo! ¡Aguanta, que llega el elfo! ¡Ah! ¡Me mata! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Rápido, para arriba! ¡No paréis a poner con hora de carmelo a mí! ¡Sí, sí, claro! ¡Necesito vida urgente! ¡Me quedo en toque! ¡Vale, pasada! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Déjame, comio! ¡Aaah! ¡Nivel completado! ¡Nivel completado! ¡No, lo hemos pasado! ¡Nivel completado! ¡Se lo acabo de comer! ¡Tenía que coger algo porque lo he perdido todo! ¡Que he ganado yo! ¡No puedo ganar nada! ¡Ya, pero no te has dispensado el pavo! ¡Que mal lo he hecho yo! ¡Madre mía! ¡Hola, buenas a todos, chicos! ¡Hola, buenas! ¡Aquí estamos en un capítulo nuevo! ¡Capítulo número... no sé! ¡Tres! ¡Tres! ¡Comida! ¡Ya sabéis, chicos! ¡Esto es los abuelos de la Focalipsis! ¡Y tenemos un poquito de altime! ¡Pues yo al menos lo tengo! ¡Mierda! ¡Cabe joder! ¡Una! ¡De comida! ¡Corre! ¡A ver, aquí en la mierda! ¡Sigue! ¡Acordate de congelar! ¡Vallo! ¡Ahí está! ¡Vallo! ¡Tiro todo lo que tengo por ahí! ¡Ah! ¡No, puta! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Tututututuu! Todavía no tengo el... ...el distrito... ...que es disponible de congelar... ...que es buenísima para ir... ¡Cuidado que viene! 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 ¡Ah! ¡Joder! ¡Joputas! ¡Pero que hay que venir aquí abajo, tío! ¡Que estoy yo solo! ¡Estamos en el sitio! ¡Estamos en el sitio! ¡Que me están matando, tío! ¡Ya me ha matado! ¡Te digo el ambiente que tengo yo! ¿Sabes? El panorama que tengo yo... ...que ahora mismo estoy muerta... ¡Uf! ¡Qué chistada! ¡Tenía un spawn... ...a mi sola! ¡A ver! ¡Tened cuidado donde continuéis, eh! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que me han matado! ¡Socorro! 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 ¡E, que un poco aguantáis! ¡Que un poco aguantáis! ¡¿ te un poco aguantáis? ¡Hola, mierda! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Gumi, Gumi... ¡Algumio, Gumi... ¡Algumio! ¡Dejadme un poquito! ¡Algumio! ¡¿Tú? ¡Que no! ¡Que no le dejas vidas! Que no te jodidas Aquí hay más, coge, va, te dejo Que malo soy, no tenéis miramiento Ya yo, 356 Tú has cogido más que yo, gumia, gumia Ha ganado, sí Vale, ahora sí que nos hemos pasado el capítulo Ahora aquí se supone que cortamos, ¿no? No sé, lo que queráis Sí, vamos a hacer una cosa Acabamos aquí el capítulo Porque se supone que este continuaba con el anterior Que hemos pasado el accidente Exacto, exacto Y volvemos a empezar Sí, es el capítulo 2 aún Vale, pues entonces rebobinamos Y cuando hemos dicho que era capítulo 3 Resulta que era el 2, ¿no? Sí, sí, es este, era el 2 Pero entonces el 2 va a ser muy largo Va a ser de no menos 50 minutos Bueno, da igual Será un capítulo para valientes O sea, dejamos aquí y cortamos Antes de continuar, ¿vale? Exacto Bueno, chicos, espero que os haya gustado el capítulo Bueno, en las indicaciones Pondremos si es el capítulo 2 o 3 Bueno, porque eran los chicos Todavía no lo sabemos En el que estábamos cuando era el 2 No estamos seguros Un saludo a todos Hasta luego En el próximo capítulo más Y mejor Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego